Che Ok Enemigo entrando en el área Jajajaja Uy ya hice un amigo, ya hice un amigo Le hice drop shot a uno y me dijo Este juego es para no se que Pero quejandose Vamos en un bot de Loli En un bot lobby Creo Ay lo traicioné por la paga Ah wey traicion me lastimo No, y era mujer Y era mi oportunidad de conocer el amor de mi vida ¿No me salgo? Se están saliendo todos Yo si